Música Estamos en el sector del canal Pascón Alta y justamente estamos con el señor José Correa quien es el presidente del comité de agricultores para ver el tema de la planta de captación que se hizo acá con la finalidad de mejorar el servicio de agua potable de la obra, ¿no? Bueno, señor Correa, bueno, denos a conocer su incomodidad porque en primer lugar tenemos entendido que estos señores de la obra o de la misma municipalidad no habían solicitado su permiso para poder instalar esta planta aquí justamente en sus áreas que los pertenecen a ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, este, un poco viendo este trabajo que ha hecho la municipalidad aquí en el canal Pascón a la altura de la compuerta Santa Rita por el sector este Chicamita. Mire, este trabajo lo empezaron a hacer más o menos hace dos años donde nosotros como comité de agricultores informamos a la Junta de Chocope porque estos canales de primer orden, canales grandes pertenecen a la Junta de Usuarios de Chocope y nosotros aquí hacemos el mantenimiento y hacemos el cuidado. Entonces, en su momento nos hemos reunido aquí con el señor alcalde, con sus técnicos de obras, con el presidente de la Junta de Chocope y le advertimos, se le advirtió de que en esta zona no se le va a permitir hacer trabajos de represamiento porque esta es una sequía principal, no podemos represar el agua aquí. Entonces, se le dijo de que si hay un proyecto que sabemos que es del proyecto del agua que lo hagan pero a ras de la sequía, en la parte más baja de la sequía para que así no hay en pose y así no seamos perjudicados los agricultores ni tampoco la municipalidad. Se quedó así de que no hagan ningún trabajo pero sin embargo han ido culminando y ahorita mismo me doy la sorpresa también que aquí han instalado rústicamente una tabla como si estuvieran represando el agua para que suba su chacra y de verdad este trabajo es antitécnico a la vista, ¿no? Más que todo es antitécnico y un peligro para la población que está más cerca como es el anexo Chicamita si hay un rebalse de agua. Claro, con esta tabla que han puesto aquí supuestamente, me imagino que sus técnicos de la municipalidad le habrán dicho al alcalde para que emposen aquí el agua entonces ahorita hay poca agua pero en temporadas de abundancia esta sequía se viene llena de agua y tiene un nivel aquí en la compuerta Santa Rita si es que por algún motivo aquí se emposa se va a desbordar para Chicamita Chicamita está en parte baja entonces lo inundaríamos a Chicamita aparte de ello que al emposarlo aquí como usted ve estamos dentro de dos cerros aquí la sequía pasa por un lugar que tiene una estructura de cemento en la parte baja pero para arriba es cerro entonces al emposar se va a humedecer y todo se va a tapar aquí el canal este es el canal San José el canal principal que viene el agua poblacional el agua de los agricultores el agua de filtraciones que tenemos todo el año entonces esto sería demasiado perjudicable Claro, y señor Correa ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? porque esto todavía, bueno los trabajos no se concluyen pero ya se habla de que la próxima semana se estaría entregando ¿cuáles van a ser las medidas que va a tomar usted? porque esto es un peligro como usted lo está explicando Bueno, yo como presidente del comité lo que voy a hacer es que voy a informar a la junta de usuarios de Chocope para que tome cartas en el asunto y notifique a la municipalidad que saque esta estructura que está dentro del canal y sobre todo que hasta el momento yo cuando me reuní acá con el señor alcalde con el presidente de la junta como repito y sus técnicos de la municipalidad también se le advirtió de que no se le va a permitir hacer trabajos de represamiento ellos tienen conocimiento ellos tienen conocimiento el alcalde también pero no entiendo de verdad es que han hecho una toma incluso rústica para poder represar el agua esto es algo ilógico que no cabe como cualquier persona que podría ver la municipalidad un proyecto grande no va a estar instalando tablas en la sequía para represar el agua y así abastecer a Chicama eso es un riesgo también es un riesgo total aquí para la población y el desborde de agua que puede haber en el futuro muy bien señor